Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo el nuevo mejor mazo agro de Alchemy, y es que el mazo, el formato, evoluciona e incorpora algunas de las mejores cartas, pero de diferentes estrategias completamente distintas. Entonces, fijaos, había una estrategia que era de los licántropos, los mazos verdes, verdes-rojos, con líderes de la hojaría licántropa. ¿Qué os parecería si le sumásemos la mejor carta roja o la mejor criatura roja ahora mismo en el formato, que es Tirano Arrasapueblos? Y si le sumamos la mejor criatura blanca, que es la Capitana Inquisidora, dices, bueno, pues si pudiésemos meter en un mismo mazo de estas tres criaturas, sería brutal, sería una apisonadora dicho mazo, ¿no? El Tirano Arrasapueblos que inhabilita tierras y además hace daños extras, esto te da ventaja de cartas, y esto que simplemente, pues por dos de maná, un 3-3, que posiblemente te dé robar cartas, es una locura, ¿no? Así que, si pudiésemos juntarlas en un mismo mazo, el mazo sería muy, muy bueno, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, es un mazo Naya, es decir, verde, blanco, rojo, que se aprovecha de la aceleración de maná y del maná de cualquier color que te aportan Centinela de los Jasperas y Magda, la Forajida Descarada, que es una combinación de cartas realmente muy buena. Magda, cuando se gira, pone ficha de tesoro y lo que vas a hacer es girarla con la propia Centinela de los Jasperas para dar otro maná adicional. Realmente la combinación es perfecta y te permite meter en el tercer turno Capitanas Inquisidoras o Tiranos Arasapueblos, como digo, cartas realmente muy buenas por su agresividad y por su ventaja de cartas, en este caso de la Capitana, ¿no? Y luego el líder de la Jaulia Alicántropa, bueno, pues en el drop de coste 2 que está bien. El mazo, como veis, tiene una base, yo diría que es más bien verde. El verde por las Centinelas de primer turno y los líderes de la Jaulia Alicántropa de segundo turno, y luego ya el rojo y el blanco son un poco más, pues, colores de apoyo, colores que combinan muy bien. Pero que son simplemente de apoyo. Vale, ¿qué más criaturas lleva el mazo? Porque ya digo, el mazo es un mazo agresivo. Llevamos una copia de Railda, de Coyadora Buscada, una copia de Libertadora de Provincia, la Railda por su ventaja de cartas y que este mazo se hace de noche. Aparte tiene bastante temática de Alicántropos, lo vamos a aprovechar. Y con Alicántropa pasa lo mismo, es Alicántropo con una buena habilidad de destruir artefactos o encantamientos. Y de noche es muy buena también, ¿no? Eso para completar lo que es la curva de coste 2. En el coste 3 tenemos como mejor removal del formato de forma de criatura, Cátaro Brutal, porque claro, una cosa a pensar. O sea, si llevas Capitana Inquisidora y tienes que llevar al menos 20 criaturas de coste 3 o menos en tu mazo, teniendo en cuenta que también llevas Tirano Arras a Pueblos, casi todo lo demás del mazo tienen que ser criaturas de coste 3 o menos. Por eso el Cátaro Brutal hace aquí un trabajo excepcional. Otra carta tremenda, la Busca Tramenda es Temeraria, que la hemos visto aparecer últimamente en mazos de todo tipo, que lleven rojo para meterle más velocidad, más agresividad a tu estrategia. Y luego, debido a que llevamos tantísimos licántropos, todo volar, pues encaja bien. Lo mismo, cuando se hace de noche, acaba siendo una auténtica burrada. Por eso os he dicho todas las criaturas que lleva el mazo. Puede parecer muy sencillo, pero si lo pensáis, todas y cada una de las criaturas son de tremenda calidad, ¿no? Y las que no, son aceleración de mana, así que va a la perfección. Luego tenemos un poquito de defensa, en forma de velo de piel de serpiente, para dar antimaleficio a tu criatura. Bueno, postura valerosa, que da indestructible a una criatura tuya, o incluso puedes utilizarla para destruir alguna criatura del rival. Y luego, bueno, pues el típico pack de tierras, en este caso rojo, verde, blanco, un poco delicado en la base de mana. O sea, lo malo de este mazo, lógicamente, es la base de mana. Tres colores, con muchos dobles costes verdes, dobles costes rojos... Es un mazo muy complicado en cuanto a la base de mana, ¿vale? Es lo más delicado. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena y jugarlo. Y os comento que yo se lo vi jugar al Croquetas, a Croquis, en el Arena Open del fin de semana pasado. No sé si el mazo es creación suya propia. Creo que sí, porque no se lo he visto a nadie más. Pero ya sabéis cómo es Magic Arena. Parece que un mazo lo ha creado alguien y luego te das cuenta de que había otras 15 o 20 o 100 personas jugando iteraciones similares del mazo, o al menos en esa combinación de colores. Pero, digamos, yo la primera vez que se lo he visto jugar el mazo fue a Croquis. Es el Croqueta, es un famoso creador de contenido de habla inglesa. Y la verdad es que el mazo, probándolo, es un cañón. Es bastante, bastante bueno. Vamos a ver si tenemos suerte y se porta. Y demostramos que realmente es un mazo tan bueno. O en mis manos mancosas se convierte en una aberración de mazo. Yo creo que el peligro del mazo, ya digo, es la base de mana. Que no tengas el color o las tierras que necesitas. Bueno, vamos con la primera partida y la mano no tiene mana rojo. Pero sí tenemos el doble verde y luego el blanco. Así que nos la vamos a quedar, ¿vale? Y a ver si con un poquito de suerte localizamos ese mana rojo que necesitamos para más adelante. Pero bueno, ya digo, líder de segundo turno y catarro brutal de tercero. Me parece una salida razonable. Ojo, ya tenemos el mana rojo que necesitábamos. Que nos va a permitir, de hecho, en el tercer turno, jugar Busca Tormentas Temeraria y pegar de seis. De modo que robaríamos carta. La verdad es que nos ha salido una mano muy buena y además hemos salido nosotros. O sea, es un comienzo casi soñado, podríamos llegar a decir. Ahora él, vale, es evidente que el rival está jugando una Boros Dragons, ¿no? Boros Dragons o más colores dragons, no lo sabemos todavía. Entonces lo más probable es que juegue un dragón ahora, de coste cuatro. Tendría cuatro de mana. El catarro brutal o la postura valerosa serían buenas respuestas a lo que él pueda jugar. Contra este mazo... Contra este mazo, este mazo de dragones, prefiero no jugar el catarro brutal. ¿Por qué? Porque lo más probable... Lo más probable es que el rival... Te mate el catarro brutal y recupere el dragón. Imaginaos... Imaginad que el rival recupera el... Y nos chapa otra tierra más, ¿no? Sería muy mala opción, muy mala jugada para nosotros. Así que por eso prefiero no gastar el catarro brutal salvo que sea algo estrictamente necesario, ¿no? Aquí... La duda es si hacemos catarro brutal a este regente verulunar y seguimos pegando... Sí, porque ganamos, ¿no? Somos letales, claro. Es que somos letales si lo hacemos. Le damos más uno Master in Peace al catarro brutal. En este caso sí que tiene sentido. Llegamos justo 8. Estaba dudando si hacer la capitana inquisidora y tal. No, no. Catarro brutal. Le quitas de en medio el regente verulunar y con el más uno Master y la prisa que dábamos con el licántropo rojo, pues ya ganábamos la partida. Era bastante evidente, bastante sencillo. Bueno, pues ya veis primera partida lo que hace el mazo, ¿no? O sea, si sales tú y sales un poquito así potente, hay ciertos mazos que no les da tiempo de responder de ninguna de las maneras. Vale, esta mano es bastante decente. Tenemos curva de maná, tenemos remóval, tenemos criaturas de valor y más o menos los colores que podamos necesitar, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, yo creo que no se puede pedir más. Bueno, sí, por poder pedir una criatura de las de coste 4, que vas a poder jugar en este caso de turno 3. Eso sería lo ideal. Robar ahora, por el siguiente turno, una criatura de coste 4. Ya sea el tirano a raza pueblos o la capitana inquisidora. Cualquiera de las dos opciones sería bastante buena. De momento me conformo con lo que nos ha salido. Bueno, nos falta una tira enderezada, por cierto. Como nos falta una tira enderezada y cabe la posibilidad de que tengas la suerte, el mojo del top deck, vamos a probar con la suerte, juguemos con la suerte. Que nos top dequeemos. Luego de esta manera, porque así me da para jugar todo esto. Y el siguiente turno, no nos llega, claro. Nunca vamos a tener mana suficiente enderezado para poder jugar. Esta es que entra girada siempre. Es verdad, aunque robásemos la criatura de coste 4, no la podemos jugar en el siguiente turno. Aunque tenemos dos centenas de los casperas. Y el rival está jugando verde, blanco. Es posible que el rival esté jugando más o menos, mira, tira enderezada. Más o menos el mismo mazo que nosotros. Creo que vamos a hacer busca tormentas temeraria para ya atacar con esta railda que tiene que dañar primero. Y al rival pues le va a frenar un poquito. Y además así, sacamos la ventaja de la carta de railda. Que a lo mejor podemos jugar el siguiente turno. Mira, una centena de los casperas. Que jugando tierra enderezada, la podemos jugar este turno. Ahí sí hemos tenido suerte. Es hasta gracioso. Pensaba jugar esta y adivinar uno. Pero en vista de que justo le hemos robado una centena de los casperas con railda, pues ya la jugamos, ¿no? Leed el texto de railda porque no me voy a poner a explicarlo, ¿vale? Bastante texto tiene. Y luego si le das la vuelta, bueno, al menos si le das la vuelta el texto sigue siendo el mismo, solo que con dañar dos veces. Otra tierra más. Demasiadas tierras, ¿verdad? Cátalo brutal, ¿a qué? Bueno, puede que tenga protección, ¿eh? No es imposible. Voy a hacer cátalo brutal. La pregunta es... ¿A quién hacemos objetivo? ¿Al líder de la jorilicántropa? A su railda. ¿Por qué? Porque tiene que dañar primero y me molesta bastante. Entonces vuelvo a hacer lo de antes. Le doy más uno, más cero. Y atacamos con ella. Con railda. A ver qué hace él. Bloquear no le interesa, ¿no? Porque perdería su criatura. Y si tenemos suerte y enlazamos con alguna otra criatura suya y la podemos jugar, pues nada, genial. Capitán Inquisidora. Qué lástima que no nos llega el mana. Tenemos uno, dos, tres. Por un mana, ¿eh? Por poquitito. Así que nada, adivinamos. Vamos a pedir ahí mana blanco. Que no tenemos ningún mana que genere blanco. Ninguna tierra que genere blanco, mejor dicho. Centinero de lojas peras. No, gracias. Dejalás. Ya tenemos bastantes. Y finalizamos turno. Mientras esté railda en mesa, siempre que ataque con algún licántropo, podemos lanzar criaturas exiliadas con la propia railda. Bueno, en esta partida no ha hecho falta que le demos muchas más vueltas. Y la hemos podido ganar rápidamente porque el rival se ha rendido antes de tiempo. Así que nada, mira. Salimos nosotros y por fin tenemos criaturas de coste 4 de estas potentes. Pero no tenemos con qué acelerarnos. Bueno, no tenemos ni jugadas de primer y segundo turno. Creo que la mano es un claro mulligan. Y esta mano, en cambio, es muy buena. Esta mano sí que es muy buena. Es tan buena que no me quiero quitar ninguna de las cuatro cartas. Voy a arriesgarme un poquitito. Y voy a quitarme una de las tierras. Queremos el verde. La parte buena es que esto nos da el mana que necesitemos, ¿no? Rojo, verde. Esto da o rojo o blanco. Es delicado, ¿eh? No es tontería. No es tontería la tierra que te quitas. Espero no haberme equivocado. Y a ver, ojo, que me he quitado una tierra. Me he quitado una tierra porque tenemos centinares de las peras que nos va a dar el mana extra que necesitamos. ¿Qué tierra me quité? La que daba blanco. ¿Qué robamos? No robamos la llave de blanco, sino que robamos otras. Nada fácil. Mana rojo por aquí. Y raílda. Vale, la buena noticia es que el siguiente turno, si no nos mata esta centinela de los jasperas, podemos hacer capitán inquisitora de tercer turno, que es de lo que va el mazo. Este mazo tiene la capacidad muy fácil de conseguir criatura de coste 4 en el turno 3. Entre las cuatro centinelas de los jasperas y las cuatro magdas. Y es la idea principal del mazo, esa pegada tan tempranera, ¿no? Contra la que muchos mazos no pueden hacer demasiado. Vamos con ello. Ahí está. Ahora, a pesar de haber hecho mulligan, esto va a compensar la ventaja de cartas perdida. La busca tormentas temerarias está muy bien, porque le vamos a dar aquí prisa a la capitán inquisitora y ya va a atacar. Y el siguiente turno se viene otra busca tormentas temerarias, seguro, ¿no? Vale, genial. Pensemos que raílda además tiene una habilidad muy buena. Y dañar primero, ¿vale? En los emparajamientos de este estilo de criaturas contra criaturas, el dañar primero marca mucha diferencia, ¿no? Lógicamente. Aquí lo que pasa... ¡Uh, rojo! Es verde-roja. Pensé que era una mono-verde. A ver, ha jugado dos cartas verdes y dos bichos verdes. Pensé que era una mono-verde, pero no. Tres, cuatro, cinco... Están trasgiradas siempre. A ver, quizás lo más inteligente sea el cátero brutal para quitarnos del medio ese tobolar ya de... Siempre. Vamos a hacerlo. Parece claro. No lo voy a hacer. Le vamos a meter. Más uno, máster y prisa. Ah. Es que el cátero brutal me obligaba a girar dos de mis criaturas porque no teníamos mana blanco. Y si él en su turno enderezaba y me mataba el cátero brutal, recuperaba el tobolar, yo teniendo demasiadas criaturas giradas podía encontrarme en algún problema. Podría haberme... Vale, esta mana lógicamente es un mulligan porque no tenemos tierras y no deberíamos quedárnosla. Se podría intentar forzar con el adivinar uno de la encrucijada, y que sale él. Y que luego haces Magda y robas... Da ficha de tesoro. Se podría ir. De hecho, lo voy a hacer. Venga, tenemos una... Sale él, ¿vale? Robamos una carta extra. Tenemos el adivinar uno y tenemos Magda. En el segundo turno sí robamos la segunda tierra. Es decir, ahí está la primera tierra. Vamos a pedir mana verde. Porque esto lo podemos jugar como rojo o como verde, no importa. Y adivinamos uno en busca simplemente de otra tierra, ¿vale? Tiramos eso hacia abajo. Tenemos tierra de segundo turno. Esa tierra de segundo turno podríamos dedicarla a la líder de la jaoría licántropa. Pero lo vamos a hacer a Magda. Porque si seguimos enlazando tierras de esta manera... Esto que dio verde, ¿verdad? Pues pedimos rojo. Hacemos Magda. Y el siguiente turno, si no nos mata Magda y podemos atacar con Magda, podemos hacer capital inquisidora de tercer turno. O sea, al final una mano que era muy arriesgada realmente es muy arriesgada, ¿no? Pero a veces manos arriesgadas de este estilo... Tiene una probabilidad, un porcentaje de que robes la tierra que necesitas muy alto y merece la pena quedárselos. Es justo lo que hemos hecho. Y hemos acertado, parece ser, ¿no? Ya digo, si no nos mata Magda... Que parece que no nos la va a poder matar. El poder puede con esta ficha de tesoro, con un mana negro, nos la mata. Si nos la mata tampoco es el fin del mundo, ¿eh? Porque, bueno, tenemos tercer mana y busca tormentas temerarias. O sea, creo que al final la decisión de que danos la mano ha sido arriesgada, pero ha sido acertada, ¿no? En un principio pensé, va, Mulligan, ya está. Pero luego bien pensado... No, nos la va a matar. Quería, quería que... Eso que viviese, quería hacer ya una Capitán Inquisitoria de tercer turno. Aunque, ojo, no está mal tampoco. Busca tormentas temerarias de tercer turno y, quién sabe, a lo mejor robamos otra tierra y hacemos Capitán Inquisitoria al siguiente turno. Bien, vale, pues sí. Pues de momento... O sea, que no tenemos mana blanco, me acabo de dar cuenta. Ah, bueno, no, pero el mana blanco lo vamos a sacar siempre de Magda. Así que nada, atacamos. No importaba el no tener tierra blanca todavía. No lo había tenido yo ni en cuenta. Esos motivos que os cuento. Vale, voy a jugar tierra enderezada y Capitán Inquisitoria. Me preocupa que nuestras vidas bajen mucho. Estamos jugando contra una Rakdos Sacrifice. Es un mazo muy bueno, ¿vale? Ya sabéis que aquí en el canal lo he jugado bastante y siempre nos ha dado buenos resultados. Bueno, pues con la líder de la Jalelecántropa, mucho mejor que otra Magda, ¿no? Que son legendarias. Vale, el siguiente turno tenemos una pelada ya muy fuerte. Supongo que haremos Busca Tormentas Temeraria que entra con prisa. Vale, si él sacrifica sus fichas de sangre para robar más y más cartas, el problema es que llevará cuatro copias del gancho, ¿vale? Y lo puede hacer ahora mismo de menos tres y matar todo. Y luego tiene muchas formas de ganar vidas, ¿no? Ese mazo del rival y de hacernos horas perder. Quemar la casa incluso nos acaba de tirar matándolo todo. Bueno, la verdad es que este tirano de Rasapolos está guay. No tenemos mana blanco todavía en mesa, ¿verdad? Tenemos doble verde, doble rojo, pero ningún mana blanco. ¿Qué vamos a hacer? Busca Tormentas Temeraria este turno. Lo que pasa es que el Rasapolos yo creo que es mejor, ¿verdad? Vamos a hacer Rasapolos. Lo vamos a hacer sobre su... Colmena del Ojo Tirano, por si acaso. Nunca se sabe. ¿Os imagináis que me he quedado tres vidas y me acaba matando con la tierra esta? No la sacrifica. O sea, que recibe dos daños directamente ahí. Si robásemos tierra, podríamos hacer doble hechizo. Busca Tormentas más otra cosa, que también podría estar bastante bien. Y aún confío en que esta postura valerosa pueda tener alguna utilidad en esta partida. Si juega el encantamiento de las fichas de sangre, nos puede dar la vuelta completamente a la partida. Sigue robando cartas. Será por cartas. Ha robado muchísimas. Y como podéis ver, tendría quizás el que haber sacrificado a la Colmena del Ojo Tirano porque tenía mana de sobra para hacer todo lo que ha hecho. Y parece que lo habría podido hacer incluso sin esta tierra. O sea, que son dos dañitos ahí que nos ha regalado. No, pero bueno. Está buscando, está buscando. Es muy mala suerte la que está teniendo yo creo que el rival porque lleva muchos robos y parece que no ha encontrado lo que necesitaba. Vale, yo creo que aquí la cosa está clara. Hacemos Busca Tormentas Temeraria, metemos líder de la Jarelicántropa y le damos prisa. A ver, me podría haber quedado enderezado con la postura valerosa para proteger a nuestras criaturas. Pero bueno. Más uno, más teraprisa. Robamos carta y pegamos de siete. Sale otra tierra. Bueno. Un gancho da la vuelta a la partida otra vez. Ya antes tiró quemar la casa. Puede tener otro quemar la casa, de hecho. Y barrer otra vez la mesa. Pero bueno, le quedan seis. Cada vez le van quedando menos vidas. Tiene siete manas en total. Puedo hacer lo que quiera realmente. Yo creo que lo está jugando mal, ¿no? O sea, es decir. Bueno, es que lo está jugando mal. Es que no sabemos las cartas que tiene en mano. A lo mejor es que es cierto que no tiene más que lo que estamos viendo, ¿no? Y no tiene otra opción. Le metemos prisa a esto y vamos con todo. Y es casi, casi letal. De hecho, tendría que haber juego tierra enderezada para poder convertir esto en un 5-3 que arrolla. Tendríamos que haber hecho eso. No lo he hecho y ahora, claro. Ahora nos toca arrepentirnos. Probablemente arrepentirnos. Porque si él tiene un removal masivo que lo va a encontrar seguro. Arroba tantísimas cartas. Sí, tendríamos... Bueno, le habrían pasado dos daños más. Tres daños más. Se habría quedado uno. No habríamos ganado la partida igualmente. Así que seguramente no habría merecido la pena. Vale, vamos con esto. Maná... Rojo. Blanco podemos sacarlo de aquí. Si queremos, adivinamos uno. Y una capital inquisitora es justo lo que quería ver. Ya, pasamos turno. Vale, si lo que hace es un menos X menos X atado con un gancho carne, pues nos lo mata todo y encima gana tres vidas. Si lo que hace es algo de removal masivo como quemar la casa, nos da igual porque hacemos postura valerosa, protegemos el mejor de los bichos y ya está. Que sería el tiranar sapoloso. Así que tenemos outs. Y si no, bueno, pues sabemos lo que viene el siguiente turno, que es una capitana que también es un buen robo, ¿no? Incluso podría venir con alguna de las que da prisa, una busca tormentas temeraria, atacar y ganar directamente, ¿no? Así que... Así que así lo tenemos ahí ya. Vuelve a reanimar bichos. Pues nada, ahora sí que ha perdido. Le quedan cuatro de vida. Bajamos a 13. Esto se da la vuelta porque tiene 12.000 millones de fichas de sangre. Tierra enderezada. Cuatro vidas, dos cartas en mano. Es que la clave del mazo del rival es el encantamiento de las fichas de sangre. Sin él, el mazo es bastante más mediocre. Vale, 2-2 vuela, que me imagino que dejará para bloquear. Actualmente lo hace. Lástima que esto no nos sirve de nada contra lo que tiene él ahora mismo. Mana blanco. Tenemos tres cartas blancas en mano. Y esa capitana inquisitora significa victoria probablemente. Uf, sí que significa victoria, sí. Voy a hacer el cátaro brutal por encima del tobolar. Sencillamente para quitarnos su bloqueador más molesto. Y le damos más uno más cero y prisa a la capitana inquisitora. Atacamos y es daño letal. Bueno, pues ya vi lo que hace el mazo. Tiene mucha velocidad, mucha explosividad, mucha potencia. Es muy agresivo. La combinación de cartas es la caña, porque son todas las mejores criaturas de cada uno de los colores. Y la verdad es que la cantidad de problemas con la base de mana que me he encontrado es bastante inferior al que yo esperaba. Esperaba bastante peor, pero no ha ido mal del todo. Así que bueno, nada más como siempre. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!